Amor, adiós, no se puede continuar, ya la magia terminó y ahora tengo que marchar. Y otra vez cumbia, con sentimiento y amor, el talento cumbia en Venus, en acción. Música Ya la magia terminó y ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré, como un ave que retorne a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Música Ay dolor No sufras más Quizás, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré, como un ave que retorne a su unidad, verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Y volveré, a tus brazos caeré, y las estrellas brillarán, y nuestro amor renacerá. Y que bonito suena, talento cumbia, pero... Ay amor Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo, y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días, y recuerda que estamos cumbiando el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!